El Palomino de Claudio 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 No vayas a dormir, porque te voy a hacer más desprecio cuando algo te da. Aquí está la arbitrión. La hay, mijo. La hay, mijo. No, 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 no. ¿Qué pasó, Gustavo? Ándale, gordo. Órale, pues. Vándale, vándale. Ándale, vándale, 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 vándale. Ándale, vándale. Vándale, vándale. Si por qué me beso y yo, piensa que no sé mi amor, yo soy como a mi marido, metiendo y echando rojo. Ya con él estar me vestido, ya me voy a vestirar, ay lloré, me mueré, me lloré, me mataron. Nello, quítese la mano de ahí, Nello, quítese la mano de ahí, eso, ahí licenciado, eso, Nello, para que haiga. Ahí tenemos la cocinera famosa, nomás, asando la carne, pues, muéstrala al público, pues, la carne que está haciendo. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Quiero más, todos los lágrimas están ahí. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Mira, ven! ¡Qué padre, encima de la esposa, sé que un hombre me��ven, me piensa que un hombre me va a quedar. ¡Mirá, ayer le pega a su mamá! ¡Canca! ¡Ay, perdón! ¡Oye, que te vas a bailar! y lo llevé al campeón y en una curva cansada donde llame tu nombre ahora le llevan flores a la que nos llevo Recuerdo del diciembre de 1999 Claro que ahí es Ahí les invitamos una Loles en 1999 ya despidiendo el año ahí tenemos a Rosita con su bebita ¿Cómo se llama mi hija? Norma Angélica Doña Conchita un saludo, sonrisa colgarte que te quede la cámara despidiendo el año 99 esperamos a Dios que nos dé licencia de entrada al 2000 Doña Pila una sonrisa aquí mire ah hijo, quiere estar al pie la guachira nomás el sombrero el sombrero hay un lado el sombrero Nello hay un lado el sombrero eso así venga venga ven ven venito ok ok Una sonrisa don Daniel, pela el diente. Karim, me voltea la cara, eso sí, pasito santo, papi, mira acá, papi, mira, papi, ay, este es mi papá tan precioso, mira nomás, hijo de la madre. ¿Cómo se siente, doña Conchita? ¿Cómo se siente, doña Conchita, tranquila, 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 ok. Licenciado, pela el diente, licenciado, pela el diente. ¿Cómo se siente, doña Conchita, tranquila, 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 tranquila. ¿Cómo se siente, doña Conchita, tranquila, tranquila, tranquila. ¿Cómo se siente, doña Conchita, tranquila, tranquila, tranquila. ¿Cómo se siente, doña Conchita, tranquila, 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 tranquila. A ver, mi hija, salte más para acá. Eso, ahí van. Tenemos a Pica, su esposa. Aquí estamos. Pásale, prima Ella es ¿Cómo te llamas? ¿Yale? Ella sí Que la hiciste muy tarde, mija Ya no acabamos la carne Bueno Hay que matar, tomar poquita vaca, ¿o qué? No, es que este Tengo una troca viejita Pero muy bien arreglada De esas que rifan ahorita Además muy alterada Tu casa es de dos paredes Por cuatro multiplicada De rincoca se mantiene Ya mucha gente importante Por ella mi cuenta crece Es mi negocio rodante Luziendo el color muy verde Con líneas blancas en parte También mi troca es guindada Cuenta con cuatro radares Que localizan las balas Que han de venir a buscarme Por mes una tonelada Mi troca es pa' de transportarle Y un saludo con el cerco Y toda la raza de chicales Solamente mis amigos Se sientan en la cabina Porque mi troca es guindad Porque mi troca es malosa Y la tensión Ella castiga Si alguien quiere hacerme daño Si alguien quiere hacerme daño Si alguien quiere hacerme daño Quiero brindar con la banda Pero con la banda lago Que no falten las mujeres Tampoco los pericas Amigos ya me despido Ya me voy por otro viaje A desafiar el peligro Y uno que otro comandante Que no te queda Pues no lo podido Encontrarme en enervante Lama de 37 Paras o meteorologio Encontrarme en enervante Encontrarme en enervante Encontrarme en enervante ¡No! 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 ¡Pásenla acá para la luz! ¡No! 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 Acabar esta gran tentación y morder este coclado precioso. No escondes las luces, mané. No se ponga en todo mi corazón y que se hagan corazón. No se ponga borracho. Que mi alma se haga la cantidad. Que conmigo está todo a salir. Que conmigo está todo a salir. Que conmigo está todo a salir. ¡No me vayamos! Dale que más! Dale que más de culo al licenciado No, 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 no. Una sonrisa, Moise. Un saludo, una sonrisa. Bríndale un brindis ahí, hombre. Parale un brindis. Dale salud, eso. Salud y año nuevo. Papi, bye. Eso así, mero. ¡Sáquen a Toño! ¡Ale, mene! ¡Ale, mene! ¡Ay, ay, ay! ¡Paloma! ¡Eso, viejo! Ahí va a ser. ¡Ale, mene! ¡Ale, mene! ¡Ale, mene! ¡Ale, mene! ¡Ale, mene! Y por eso estoy triste, morena, por eso me pongo, pongo a llorar... ¡Esta es muy aguado! ¡De Molinera, la NR! ¡Las palmeras lloran con su encensión! ¡Cuál la luna se sientó! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi florena, mi velos palomas! ¡Esta es muy aguado! ¡Esta es muy aguado! ¡Las costezas volaron tiradas! ¡A lo macho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mis hijos se fueron, los cuerdos quedaron, yo quiero dejar mi amor! ¡A lo macho! ¡A lo macho! ¡No me esperas justo con marina! ¡Los días fue de alarma, que miro entre yo! No te escombros de aquella casita, también fue bonita, fue triste. ¡Camar! Trista por toda la vida. En tu pieza se sentía, tus carros y tus guananchas. ¡Vamos más allá! ¡Camar! ¡Ver��! ¡Suscríbete al canal!